Multiplicar polinomios. Tengo un polinomio P que es x cuadrado Vamos a empezar uno facilito x menos 3 y otro que es 2x más 1 ¿Vale? ¿Cómo multiplico estos dos polinomios? Pues a los niños en el instituto le enseñan por ejemplo para empezar hacer una tabla y pones el primer polinomio aquí y el segundo polinomio aquí ¿Vale? Y vas multiplicando. Esto sería 2x por x 2x cuadrado. 2x por menos 3 menos 6x. 1 por x. x. 1 por menos 3. Menos 3 Y luego sumas. Esto sería 2x cuadrado menos 6x más x menos 5x menos 3 ¿Vale? Esa es una manera. Como tú lo tienes que hacer es así. Para multiplicar dos polinomios se va cogiendo cada uno de los monomios del primero y se multiplica por todo el polinomio ¿Vale? Es lo que yo llamo la orgía Porque están dos con dos. Este con este y luego con este Y luego este, ojo como cojo el signo, con este y luego con este Entonces esto sería x por 2x 2x cuadrado x por 1 x menos 3 por 2x menos 6x y menos 3 por 1 menos 3 Y esto es 2x cuadrado menos 5x menos 3 Ya lo mismo, ¿no? Pero tú lo tienes que hacer así Así es para aprender nada más Más largo Por ejemplo x cuadrado menos 2x más 3 Por Un poquito más la vez 2x menos 3 Esto sería Este por este Que es 2x cubo Este por este Menos 3x cuadrado Luego este por este Menos 4x cuadrado Luego este por este Más 6x Luego este por este Más 6x Y luego este por este Menos 9 Y esto sería 2x cubo Menos 7x cuadrado Más 12x Menos 9 ¿Vale? Fase y fase Por hoy ya está bien Porque te vas a hinchar 12 operaciones Más 6x cuadrado Más 6x cuadrado Más 6x cuadrado Más 6x cuadrado Más 7x cuadrado Más 7x cuadrado Más 7x cuadrado Más 8x cuadrado Más 8x cuadrado Más 8x cuadrado Más 8x cuadrado